Caso cerrado, Anuel sigue con Karol G y no como habían dicho de que está con Nati Natasha Pero antes, recuerda que si quieres ser el ganador de una de estas tres prendas Solamente tienes que suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like Comentar tu artista favorito y la canción que más te gusta Y estará participando en este sorteo universal Comencemos En el día de ayer Karol G pone fin a esta novela La cual ha traído varios episodios e intriga a los internautas Karol G deja más que claro que esta sigue con Anuel AA Y automáticamente se desmienten todos los rumores del supuesto romance de Anuel y Nati Natasha Con una simple publicación de Karol G todo esto ha culminado Donde esta le hace una invitación a Anuel AA para emular lo que se refleja en esta vieja pintura Todo esto pasó luego de fuertes rumores que surgieron al momento de darse a conocer La interpretación de Anuel para los Latin Grammys con su canción Los hombres no lloran Canción que se la atribuyeron rápidamente a Karol G Donde se ve a Anuel junto a su padre y a su manager y amigo Fabian Eli Así que esta controversia acaba de cerrar sus puertas Vemos otro giro en la relación de Anuel y Karol G Aunque Anuel no le ha respondido la historia Debido a que este ha decidido retirarse de lo que es redes sociales Luego de esto podemos acertar de lo que dijo Nati Natasha En una reciente entrevista de que Anuel y Karol son buenos amigos de ellas Y que a pesar de toda esta controversia se han mantenido en contacto Dándose opiniones de trabajo y llevando una bonita amistad Tu opinión en la caja de comentarios sobre todo este rollo que se formó Y que en el día de hoy ha quedado desmentido ¿Y qué te seduce más? ¿Colaborar con Karol G o con Anuel AA? ¿Qué me seduce más? Sí ¿Con los dos? ¿Con un trío? Sí A ver si solucionas un poco lo que les pase entre ellos dos Te pones en medio a ver qué pasa Sería bueno, sería bueno ¿Cuál es tu relación con ellos dos por cierto? Muy linda Con Karol siempre nos apoyamos Siempre nos enviamos mensajes de apoyo Cada vez que yo saco un proyecto, ella saca un proyecto Siempre nos estamos lifting up, como bringing up Ayudándonos en el sentido de me gustó mucho Mucho apoyo, muchísimo apoyo y de mucho aprecio, mucho respeto O sea, sois amigas, ¿no? O sea, que hay buen rollo Sí Muy bien Sí Cuando sales de fiesta por tu ciudad, que es Santo Domingo ¿Qué te gusta beber? ¿Eres más de cerveza? ¿Eres más de cócteles? ¿Eres más de cubata? ¿Qué es lo que más te cunde beber? A ver Whisky Whisky ¿Pero whisky solo o con cola o con...? Solo, solo ¿Solo? Ah, bueno ¿Con hielo? Algunas veces, sí Algunas veces, ya está ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Eso es lo que bebe Nati Natasha cuando sale de fiesta? Eso es lo que toma Nati Natasha, sí